Piense aquí, piense, no sé si son las que les quedan, son las únicas que les quedan ¿A usted o a su papá? ¿A usted o a su papá? ¿Cuántas les quedan? No, es muchas, dile que las traigan Pero que vaya uno, díganos a mí A ver, pero ¿quién sabe cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Tiene que ser? 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 ¿Traes teléfono? ¿Para el Facebook? Ahí se las van a pagar ahí ¿Ah? ¿A rápido? ¿Tiene que ser? ¿A rápido? 1,300 acá 2,000 1,300 o 1,300 Pierrot Y me van a traer más Pierrot Ya salimos la semana Arriba Michoacán Disculpe usted Gracias por ver el video.